Ciudad de México. Guión en seis meses se logrará regularizar el censo de damnificados en San Gregorio, Xochimilco, tras el sismo de septiembre pasado y así iniciar la reconstrucción de viviendas, prometió Miquel Arriola, candidato a jefe de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante su recorrido por San Gregorio, dijo que la zona fue una de las más afectadas por el terremoto y que aún no recibe ayuda por parte del gobierno local. Hay una completa falta de acción, de responsabilidad de la delegación para atender a San Gregorio. Asimismo acusó de un supuesto desvío de recursos públicos, que estaban destinados a la reconstrucción del lugar, situación que ya fue denunciada ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, IEGN. Lo peor es que sí hay recursos públicos de la ciudad. Hay 14.000 millones de pesos del ejercicio pasado y de este 2018 y no vemos que ni siquiera estén terminados los censos, ni los dictámenes para aplicar esos recursos. Detalló que existen alrededor de 700 hogares afectados, de los cuales muchos deben ser demolidos, que no han sido atendidos, por lo que la gente está muy esperanzada en nosotros para resolver esta problemática. Por otra parte, aseveró que hay una gran necesidad de hacer llegar una nueva planta de tratamiento de agua a Xochimilco, debido al profundo déficit de infraestructura y el ecocidio permanente que sufre la delegación, por las aguas negras que se vierten en diversos embarcaderos. Injar Injar